Y hoy Valery nos tiene una entrevista en exclusiva con los invitados súper especiales Coral La Diva y Omar Murillo. Bienvenidos una vez más a The Valery Show y tengo como invitados especiales a Omar Murillo y a Coral La Diva. Bienvenidos a The Magistro. ¡Wow! ¡Felices! Me colocó los cachetes rojos con la presentación tan bonita. No, de verdad que muchas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación y estamos felices aquí en Cartagena. Además con un gran amigo que nos invitó, mi gran diseñador, el Guille, el Guille, el Guille. Que siempre está ahí, que siempre está súper conectado y yo le tomo muchos besos. Sabemos que están lanzando una miniserie o una mininovela que se llama Tarsila. ¿Cómo sacaron este proyecto delante? ¿Quién fue la persona creativa de esta miniserie? Bueno, esta es una historia muy bonita. Se llama Tarsila Murillo Valante. Una experiencia que habla de una mujer del Pacífico colombiano. Es una historia basada en mi familia, inspirada en mi tía, en mi mamá. Obviamente cosas propias también. Y además que cuento con una esposita genial que me alcahueta. Y que es la productora ejecutiva del proyecto. Y entonces vamos muy bien. Es un trabajo bonito. Y eso nos ha traído acá que también tenemos un amigo influencer también de aquí. Que ustedes también conocen mucho. Y que va a grabar hoy. Vamos aquí a tener muchos contenidos maravillosos aquí en Cartagena. Con muchas influencias también de la ciudad. Y vinculándonos a ese gran proyecto de Tarsila la novela. Ya usted le contará qué influencias nosotros vamos a tener ahí. Pero sí, nos trae eso también. Nos trae conocer nuevos talentos también en Cartagena. Y grabar además esa historia también parte en Cartagena, en Basurto. En todas esas partes tradicionales de la ciudad. Lo mejor es que su video o su miniserie, su mininovela, ya alcanza más de los 5 millones de views, ¿no? Bueno, Tarsila tiene ahorita tres temporadas espectaculares. Con personajes muy naturales. Ya estamos pensando también en tener actores de la televisión colombiana. Ya estamos en gestiones, ya estamos en conversaciones con ellos. Porque queremos que Tarsila la novela también pueda tener la oportunidad de llegar a nivel nacional. Ese es el sueño y pues siempre y cuando... Bueno, ya está a nivel nacional porque en las redes prácticamente es mundial. Ah, pero estamos hablando de televisión. No, pero sí, sería bueno, ¿verdad? En un canal. ¿Y tienen algún proyecto después de esta miniserie Tarsila? ¿O van a seguir de pronto con más temporada, no? Porque está siendo muy exitosa. Yo creo que sí, más temporadas. Yo creo que sí, más temporadas. Además estamos en un tiempo que todo lo digital se está ampliando, está creciendo. De la creatividad, lo que te decía ahorita, de nuevos talentos como influencer. No solamente la actuación. Actuar solamente no es en la cámara para televisión, sino que también hoy estos aparatos, estos celulares nos dan esa capacidad de poder crear. Después de una gran idea, todo se convierte en un gran proyecto. Y hoy hay mucho creativo. Hoy tú coges un celular y son así los creativos, los influenciadores con millones de seguidores. Inclusive hay gente que no tiene tantos millones de seguidores, pero que son súper talentosísimos. Entonces, esa es la oportunidad que estamos dándonos ahora. Aprendiendo e innovando desde lo digital con historias. Y quiero que nos cuenten cómo sacaron adelante este proyecto Tarsila cuando estábamos en plena pandemia, en cuarentena. Quiero que nos cuentes cómo sacaron este proyecto adelante. Uy, las marcas, ¿no? Las marcas fueron súper importantes que creyeron en nosotros. Por ejemplo, bueno, aquí no sé si se puede decir marcas, sí, no se puede decir marcas. Bueno, San Fernando, que es una marca de lácteos, de alimentos. De todo el Valle del Cauca. De todo el Valle del Cauca y en Colombia, no sé si no he escuchado. Ellos creyeron en ese proyecto de esa segunda temporada de Tarsila la novela. Y logramos sacar esos primeros seis capítulos, ¿no? Esos primeros seis capítulos. En este tiempo de pandemia. En la tercera temporada, ¿no? Porque la primera fueron los primeros y segunda temporada. Y ya esta tercera temporada, pues, con ellos pudimos articular muy bonito y hacer una grabación espectacular en unos sitios divinos. Divinos. Y bueno, ya yo creo que esta cuarta temporada va a estar más candente. Y en el tema de bioseguridad, lo que tú nos decías, sí, muy importante. Y el reto de poder grabar esta historia con todos los protocolos. Y además esas ganas de uno como actor, por lo menos, y los artistas, tú como presentadora, yo creo que uno extraña esto, estos espacios de poder compartir y estar cerca. Y yo creo que cuando empezamos a grabar eso fue para nosotros como una paz. Ay, sí. Poder grabar, poder estar en el set, poder estar contando el 5, 4, 3, 2, acción. Además, que es lo que me apasiona. Yo amo la actuación. Creo que la actuación es algo que me da vida. Si yo no fuera sido actor, yo no sé qué sería de mí en esta pandemia. Yo creo que la actuación me ha dado como esa energía, como esa vibra, como esas ganas de siempre crear, de hacer cosas, de volver a nacer. Es algo muy maravilloso. Bueno, quiero hacerle una pregunta a Coral, la diva. Quiero saber cómo está manejando este tema de los haters, de los mensajes negativos que un jugador artista siempre van a hacerle. ¿Cómo está manejando esto? ¿Sabes? Yo pienso que con tanta madurez, yo he comprendido y he entendido con el pasar del tiempo que en el mundo hay de todo. También nos vamos a acercar a todo. Hay gente que te va a amar, no te va a amar. Así hagas lo mejor en la vida. Así hagas lo más lindo. Así hagas las mejores obras sociales. Así sea la persona más chévere, más divina. Siempre vas a tener gente en tu camino que te va a tratar de poner la zancadilla y te va a decir, no puedes. O hay gente que simplemente no le gusta tu forma de ser. Es que tú puedes ser la persona más divina, más bacana del mundo, pero pues realmente no le vas a caer bien a todo el mundo. Yo creo que lo asumo con mucha madurez. Y como lo he dicho también en todos los programas, yo estoy tan blindada y como ya como mucho... ¿Sabes cómo sea? Blindada. Yo soy muy blindada. Entonces la gente piensa que me va a afectar con un mal comentario y resulta que no, me da más fuerza. Yo creo que me hace más fuerte. No, gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por la invitación, a todo este equipo de producción. Estamos aquí en Cartagena. Ya saben, aquí todos, todos los televidentes que están aquí súper conectados en este maravilloso magazine. Gracias, Undae, por invitarnos aquí a Superdurado. Y un agradecimiento especial para mi styling del día de hoy, Gerson Menko Peluquería y Boutique Badritapur. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y no olviden que el magazine se transmite todos los domingos a la una de la tarde y a las ocho de la noche. Y pueden ver la repetición también por el canal Cartagena a las ocho de la noche, todos los miércoles. Música 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 Gracias por ver el video.